Operacional número 5 Apoyados en un novedoso software diseñado por la Politécnica del Ejército hace varios años y perfeccionado para este proceso electoral el alto mando de Fuerzas Armadas exhibió hoy el monitoreo en tiempo real Es un sistema satelital, dicen que les permite una conexión de audio y video en tiempo real con todos los recintos electorales del país y de esa forma el alto mando de Fuerzas Armadas espera tener el control sobre todo el proceso electoral de este domingo Tenemos el control de 3.301 recintos electorales Nosotros desde aquí podríamos tomar contacto con todos y cada uno de ellos el momento en que tengamos alguna novedad Más de 40.000 hombres brindarán seguridad al proceso desde el almacenamiento del material electoral que se encuentra en CEMEXPO el traslado de los kits electorales a las provincias y luego a todos los recintos electorales así como la seguridad durante todo el proceso Y las soluciones van a ser inmediatas porque tenemos las comunicaciones permanentes acá y la comunicación permanente con el Consejo Nacional Electoral al mismo tiempo Y para ello contarán con el apoyo logístico de casi 2.000 vehículos de Fuerzas Armadas 26 helicópteros, 10 aviones y 170 lanchas y otros medios pluviales que servirán para acudir de manera oportuna con fuerzas de reacción si es necesario a cualquier rincón del país Recuerdo que logramos a la medianoche o una de la madrugada detectar la presencia de 40 individuos en la Concordia que estaban listos para cualquier provocación al día siguiente fueron inmediatamente neutralizados Ese mismo ejemplo hay que desarrollarlo a nivel nacional En Quito, Freddy Paredes, 24 horas